Música Yo no les vengo a enseñar absolutamente nada. Para mí lo que tú ya sabes hoy por hoy es sagrado. Para mí lo que tú ya has hecho con tus hijos es maravilloso y es sagrado. Claro, hay que hacer las modificaciones, los cambios, pero para mí es maravilloso el hecho de que tú te hayas dado la oportunidad de estar aquí. Decían los toltecas que existió una maestría al darse cuenta y en el momento en que tú te das cuenta, el hecho de que tú estés aquí resulta que ya tienes más del 50% ganado. Y es maravilloso que te hayas dado cuenta. Felicidades por haberte dado cuenta. ¿Estamos listos? Es viendo la mano en el hombro, viéndole a los ojos del lado izquierdo y del lado derecho. ¡Ánimo! ¡Órale, viene de ahí! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ya, ya, 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 ya! Resulta ser que este tema de familias exitosas, se podría pensar que una familia exitosa es la familia con mucho, mucho billete, con mucho poder adquisitivo. Una familia que, o que tiene 20 hijos, ¡ay, mira qué exitosos, qué exitosos son! Pues no, la gran sorpresa es que no va por ahí. Ser que la gran sorpresa, fíjate nada más lo que acabo de descubrir, que problemas todos tenemos. Entonces, durante este trayecto quiero que hagas una pregunta de esas cosas que te están inquietando ahorita, que precisamente te hacen estar en otro lado. Te voy a recomendar que te centres en este ratito. Hay un libro que a mí me encanta que se llama El Poder del Ahora. No de la hora, del ahora. El Poder del Ahora de Cartol. Es buenísimo libro y te lo recomiendo. Y ahí habla precisamente que todo el tiempo estamos haciendo lo contrario a lo que realmente tenemos que hacer. Ahorita tu propósito de vida en este instante es estar escuchando y estás pensando en la méndiga galleta que dejaste afuera. ¿Sí o no? ¡Ay, pero es que tengo que ir por mis hijos! Total, no vienes a eso. No vienes a recibir información, a formarte. Jamás en mi vida yo le había dicho a mi papá, de frente, te quiero mucho. Sí, probablemente con alguna tarjeta, alguna cartita o de que ¡ay, órale papá, te quiero, ya me voy! Pero nunca me la había puesto de frente o había hecho el ejercicio, decirle papá, gracias por la vida. Gracias por esto, te amo, te quiero, tal. No. Mi papá abogado, penalista, un hombre muy reconocido en Monterrey, un hombre fuerte, de carácter fuerte. Y pues era bien difícil acercarte al viejo. ¿Por qué? Pues porque probablemente a lo mejor te le acercabas y te decía otra cosa, a lo mejor no reaccionaba. La verdad es que siempre fue así, siempre fue esa situación. Entonces yo todo el camino yo traía esa idea. El caso es que llego al hospital, a la zona de urgencias y veo a mi mamá, una mujer muy fuerte, muy espiritual, muy triste. Entonces cuando veo a mi mamá triste, las cosas están difíciles. Entonces veo a mi mamá triste, llorando, veo a mis hermanos más grandes que yo, también tristes, llorando, decepcionados, muchas cosas. Yo no les hago caso a ellos, yo lo primero que hago es buscar a mi papá. En esos momentos llegó un neurocirujano, llegó un doctor, se acerca conmigo y me dice, jóvenes, su papá le digo sí. Me dice, pues acaba de sufrir un derrame cerebral y está a punto de morir. Y yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, barajéamela más despacio, si yo acabo de desayunar con él en la mañana y todo estaba perfecto y maravilloso, pues ¿qué fue lo que pasó? Me dice, sí, tal cual. Me dijo, acaba de sufrir un derrame cerebral y hay que operarlo de urgencia. En ese momento es cuando realmente empiezas a pensar en muchas cosas que antes te parecían cursis o te parecían innecesarias. Es precisamente en ese momento, es precisamente en ese momento cuando sale el doctor y nos dice que papá se salva de un milagro. Si existiera otra palabra te la diría, la verdad es que no hay, fue un verdadero milagro porque ya estaba a punto de morir. Entendí que todo lo que pasa en tu vida, y escúchame bien la frase que te voy a decir, todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa en tu vida es parte de un plan perfecto. David, todo, sí, hasta el hecho de la enfermedad de mi marido, sí, hasta el hecho del problemón en el que están mis hijos, sí. Todo lo que pasa en tu vida es parte de un plan perfecto y maravilloso, y por algo tenía que suceder. No significa que permitamos que suceda, pero sí vivir y entender este plan perfecto. Gracias. 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 Gracias.